Mi vida entera te la di, y este cariño mío, mi son heridos que buscó mi calor, junto a tu corazón. Hoy, como ayer, mis todos los ojos han quedado sin luz, y en mi desvelo solamente es azul. Gracias por ver el video. 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 Hoy, como ayer, hoy, como ayer te quiero, me arrastraré por mi sendero, y seguiré viviendo en mí.